Y ahora Papita para atrás Chalice, sigue peleando aquí Ahí está señores Chalice, todavía no muere, falta más daño señores Al final a Cronofield Llega a morir el Brewmaster, pero Papita se va a morir Ahora muere Papita, muere ahora El amigo Stinger Ultra kill señores Para Ame quiere Rampage, yo sé que quiere Rampage Y lo va a lograr con Papita creo yo Papita dice, no te voy a dar Rampage Al final Rampage Para Ame señores ¿Qué tal le va los chicos de Infamous? Vamos a ver, a Matthew le han dado un héroe Con el cual pues le hemos visto que Se siente muy cómodo, lo juega muy bien Vamos a ver si hace unas pequeñas jugaditas Vamos a ver chicos Entonces empezamos con lo que es esta Primera partida Es un VO3, no se confundan Ya no es VO1 Así que rápidamente vamos a presentar A los protagonistas de este encuentro Tenemos en pantallas A Papita A ver, vamos a esperar un rato Que pase el spam Listo, tenemos a Papita Con este Gyrocopter Tenemos al amigo Axel Con este Bane Elemental Tenemos también al amigo Ahí está Por aquí Me voy acá Un ratito Voy a cambiar la cámara Listo Ahí está Papita Tenemos también al amigo Matthew Con este Raspirit Tenemos a Stinger Con este Pangolier Tenemos también a Axel Con este Bane Elemental Y por último tenemos a Minos Con esta Luna Ellos son los chicos De Infamous Gaming Mientras tanto en la facción De Dire Una pausa por parte de Ame Un momento Settings Configuración Micrófono Ok Ame Con este Fires Boy Tenemos también al amigo Somnus Con esta Mirana Mientras tanto Tenemos a Xnova Con este Gyro Tenemos en pantallas También a FY Con este Clockwork Y por último Tenemos a Chalice Con este Brewmaster Ellos son los chicos De Paris Saint Germain LGD Y si quieres comprar Su camiseta oficial 70 euros Te cuesta Visita la página De Paris Saint Germain LGD Si quieres comprar Ya está señores Go Listo Estaban configurando el micro Ya mudaba Vamos a ver entonces Empieza la partida Muchachos Sencillito 70 euros Para la gente En el chat Sencillito Vamos a ver Que hacen aquí Los chicos Van a esperar Creo que van a querer Ir por esa Bounty Run En la parte de top Listo aquí Vamos a ver aquí Dos runas Para cada equipo Entonces Dejan al Pangolier Solo en la parte De abajo Contra Mira Ahí está Oh Vamos a ver Stinger Opale Stinger Señores Logra robar Esa runa De recompensa Al amigo Brewmaster Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Vamos a ver La parte de abajo Como comienzan A molestar Stinger Tienes a Exnova Con ese Dual Breath Así que la Ralentización De movimiento Y ataque Está presente Ya level 2 Minos 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 Tenía luz En Minos Ahí sí Podrían Aprovechar Un poco Más Pero ahora Lo están Carraseando Bien Al Brewmaster Obligado Que utilice Lo que es Este Gilesal Aprovechando Que ya llegan Los Grips Detrás De su tier Uno Otro Last hit Y listo El amigo Papita En la parte De top Cuidado Se va a morir Chalice First Blood First Blood First Blood Por favor First Blood Señores Matthew Logra matar Al amigo Chalice First Blood Para los chicos De Infamous Muere Este Brewmaster Pero también Ahora logra Matar a Minos Llega nuevamente Matthew Le dice Axel Sobrevive hermano Matthew Al final Se va a estar muriendo Aquí Matthew Fairy Fire Utilizado Cuidado Matthew Sobrevive Healing Salf utilizado Señores Matthew Va a volver nuevamente A pelear Se puede morir Fy aquí Y Minos Logra matar Fy Dual Blade Por parte de Xnova Mira este Boulder Smash Por parte de Matthew Y ahora tiene que retorcer Xnova Se va No Al final Llega a morir Este Vayne Elemental Se quería suicidar Matthew Nuevamente Se va sobre Xnova Siguen golpeando Este Yakiro Cuidado Un poco de visión Dale visión Y al final Logra morir Este Yakiro 3 a 2 El marcador Y ahí está El First Blood Vino En la parte de top Estaba muy agresiva La línea Así que 3 a 2 Ya queda el marcador A favor de los chicos De Infamous Por ahora En estos primeros 3 minutos de partida Arriba Mientras que En la parte de abajo Stinger Tiene que lidiar Con este Failes Boy Ahí está Failes Boy Siendo agresivo Aquí con Este Pangolier Vamos a ver ahora El amigo Minos Tiene mana suficiente Para utilizar un Loosen Bin Y ahí está El pull por parte de Axel Se da cuenta Muy bien Aquí este Clower Llamó la atención Rápidamente De la olea de Crips Le malogran el pull A este Vayne Elemental Vamos a volver a la parte Mid Como el sonido a Papita Papita si tiene Para tener algo De mana Disponible aquí Con este Manguito Tiene ya el Infused Raindrop Tiene también el Rion Aquilas Vamos a volver a la parte de top Ponen a dormir un rato El amigo Chalice Vamos a ver el GD F-Wive Por aquí Van a seguir molestando a Matthew Y ahí está Duelo de Trilanes En la parte de top Partida muchachos Empezó un poco tardecito Pero todo está bien Vamos a ver Matthew Encerrado en estos Power Cocks Al final dice Apóyame hermano Por favor Matthew con ese Ball Smash Rolling Boulder Cancelado Y Matthew se va a morir En la parte de top A mano de Exnova Y este Yakiro Yakiro que por cierto Va a llegar rápidamente A la parte de abajo Quiere asegurar la runa Los chicos Quieren asegurar la runa Al de minuto 5 Ahí está Listo Stinger toma esta runa ¿Qué pasó con el Pangolier? No Stinger Piénsalo bien Piensa en tus hijos Stinger No Stinger No El Stun No El Time Block Es Stun Señores Por parte de este Failes Boy Logra cancelar el TP Del Pangolier Y le Uuuuh Y le dan su propina Señores Le dan sus 100 yuanes Al amigo Stinger Ahí está Exnova Toma Lo va a recordar Stinger Exnova me dio propinita 100 ahí De puntos de batalla Así vas hermano Aprovecharlo chicos El GD Para ir sobre esta Tier 1 Y Stinger Comienza A rodar Listo Ole Ole Dice el amigo Stinger Ole Torito Ay, ay, ay Del Brewmaster Quiere matar a Minos Minos Por favor Dice No me vengas aquí Adiós Minos Se va a morir De la parte de todo Posiblemente Minos Sigue el Brewmaster Minos Vamos a ver No, Minos Cuidado Otro piedrón Le cae a Minos Y al final Muere el amigo Minos En la parte de todo Llegaba también El Failed Wall Para rematar Porque tiene Esta Chronosphere Disponible 4 a 5 el marcador Se pone agresivo Este Brewmaster Y se lleva un kill Sobre esta Luna Llega Miranda También a la parte de todo Saben que Axel Está cerca Sacred Arrow Utilizado Cuidado por aquí Axel ¿A dónde te vas? Estuvo cerca Al final Se va a morir Aún así Este Vayne Elemental Esquivó Lo que es el Sacred Arrow Pero al final Tenía las 3 cargas De Leaf Esta Mirana No se complica la vida Y logra matar Al Vayne Elemental 4 a 6 el marcador En 9 minutos de partida Un piedrón Le cae a utilizar la Chronosphere Igual está Exnova cerca Vamos a ver Creo que sí No al final Rolling Thunder Que cancela Este Pangolier Llega Matthew ¿Qué pasó? Comienza a girar El amigo Stinger Se da su pequeño paseo Y listo Simplemente retrocede Chalice en la parte de abajo Logra matar al amigo Axel Utilizó lo que es Este Primal Split Así que no podía escapar De esto el Vayne Elemental 5 a 7 el marcador En 11 minutos de partida Vamos a ver ahora Este Cloudware Ya es level 6 Así que se puede venir El Hookshot Está la runa Doble de daño Todavía aquí en la botella Así que Podría ser un kill seguro Aquí para los chicos Oh Papita al final El TP a la parte de top Vamos a ver Qué tal le va Papita Boulder Smash Y cuidado Bien ahí el Cominante Grip Logran matar al Félix Goal Countdown por parte de Papita Puede morir ahora El amigo Exnova Rocket Barrage Por parte de Papita Vamos a ver Ahora Exnova Se va a morir Ahí está señores Exnova Va a morir ahora Matthew no deja escapar Y muy buena El Humanity Grip Ahora cancelar ahí Que el Failed Boy Puede escaparse Con el Time Walk Vamos a ver Al final en la parte De mid Stinger Recibe mucho daño Stinger no escapa De las manos de Somnus Y esta Mirana Que utiliza las cargas Que tiene en este lip Para poder matar En la parte de abajo Minos pelea Solo contra los chicos Del DD Dejan solo a Minos aquí Chalice y el amigo Fy Logran matar a esta Luna En la parte de abajo 7 a 9 El marcador La respuesta también Es inmediata Por parte de los chicos De LGD Vamos a ver En la parte Top el amigo Papita Llega ahora Chalice Moonlight Shadow Utilizada por parte Del amigo Somnus Y cuidado Y ahí está señores Primal Espíritu utilizado Papita va a morir Cerca de la Tier 1 Al final Papita muere Ah me quiero utilizar Esa Chronofear Vamos a ver al final Un segundo más Para que utilice ese Time Walk Van a encontrar a Minos Minos cuidado Si Minos en problemas Minos se va a morir Ahora en la parte de Top 3 bajas Por parte de los chicos De Infamous 7 a 2 el marcador Aprovecharon el primer Moonlight Shadow De esta Mirana Para comenzar a rotar Los chicos del DD Y se llevan 3 buenos kills En la parte de Top Al final Los chicos de Infamous No logran llevarse Esa Tier 1 En la parte de Top Y miren en la parte de Mid Ah me un solo kill ¡Opa! Si va en línea Se le complicaría un poco No tienes a un Cloudwell Y ahora Papita No solo en la parte de Top Papita Se va a morir Este Gyrocopter Creo yo Vamos a ver Y al final Papita sobrevive Activa esos Drums Uff Estuvo cerca Mariano Vamos a ver Es que quiere llevarse Terminar de llevarse Esta Tier 1 Y la están utilizando Como carnado En todo caso Estaban utilizando Como carnada Esta Tier 1 Porque ya se van a retirar Los chicos De LGD Master Va a ser importante Brewmaster Al final Logra cambiar El intento de querer ir Por esa BKB Al final ¡Matthew! ¡Opa! ¡FY! No te va a dejar escapar Señores Activó ese Battery Assault Y logra cancelar La animación De Rolling Boulder Del amigo Matthew Papita Flakanon Cuidado Papita Cuídate porque tienen visión Aquí está Clover Con el Hookshot disponible Lo va a utilizar Lo va a utilizar Lo va a utilizar Lo va a utilizar Vamos a ver al final Llega Mirana Sacred Arrow Llega Clover Hookshot Hookshot Y ahí está Llega también el amigo Brewmaster Y Papita A punto de morir Papita Va a morir a manos De FY Que está en un Dominating Este Clover 8 a 14 El marcador Mientras tanto En la parte De abajo Ame Ya terminó Su Maelstrom Tiene Maelstrom Tiene Ring on Aquila Tiene Power Threads Y también Esta máscara De la locura La Madness Vamos a ver La parte De Top X Nova 16 minutos De partida 8000 de diferencia De Network A favor de los chicos De Paris Saint Germain LDD Y en la parte De mid Señores ¡No! ¡Paa! Voy a hacer Rolling Thunder Ahí tienen la Blind Agra Así que inician sobre ese Clover ¿Dónde te vas amigo Clover? Lo controla muy bien Y adiós Clover Va a morir a manos De Papita Encima le quita la racha A este Clover Así que son 346 de oro ¡No! ¡Paa! Ame No te da Perdona Toma 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 Le dice ¡Ole! Se da tiempo de esquivar todavía Yo me voy hermano Le dice Llega el este Brewmaster Se va sobre Matthew Matthew va a morir Ahora lo encierran a Matthew Señores Un Double Kill Para el amigo Ame Y su Ahí les voy Se va Stinger creo al final Mira, mira, mira Hasta donde ¡No! ¡Del ex Nebel Play hermano! Dos en la parte de top Los chicos del GD Mientras tanto en la parte de abajo Ame Se va a llevar un solo kill Sobre el amigo Minos Posiblemente Cuidado Minos Tiene que escapar el amigo Minos Logra escapar Por ahora ¡Ojo! Me adelanto porque Pueden regresar Este Failed Boy Al final Clover está presente Bain Elemental En problemas Está también cerca Este Jairocopter Al final Los chicos de Infamous Quieren escapar Llega el Brewmaster Tiene Primal Split Así que tienen que irse Rápidamente Se va a morir El Bain Elemental A manos de Ame Que ya tiene un Killing Spree Este Failed Boy Señores Vamos a ver ahora Ahí está Fiel Grip Sobre este Pobrecito Va a morir el amigo F.Y. Muere el amigo Clover Y ahora sigue peleando Mira Stinger Se quedó Tracadiño Al final se retira Van a matar también A Chally Posiblemente ¡No! Utiliza el Primal Split Este Brewmaster Muere Papita Tiene que escapar Ahora también el amigo Minos Cuidado Minos Si quiere seguir matando A los guerreros aquí Va a matar al guerrero No Muere 1 Muere 2 Muere 3 Muere el Brewmaster Double kill para Minos Van a matar también A esta Miranda Muere Miranda Son 4 de abajo Por parte de los chicos del D.D. Solo muere Papita Por parte de los chicos de Infamous Y Ame en problemas Ame que quiere escapar ¡Ay, ay, ay! No te creo señores Va a ser un team Va a llegar el Clover Va a llegar el Clover Vamos a ver ahora Ame activa la BKB Ven, ayúdame compadre No te confines señores Muere 1 Muere 2 Muere 3 Por parte de Infamous Es un triple kill Por parte de Ame señores 4 héroes abajo Por parte de Infamous 13 a 20 Dios el marcador Tuvo que hacer el bye Aquí el Clover Para darle algo de apoyo A este Foyless Boy Ay, ay, ay Esperó el momento preciso El amigo Ame ¡Uuuh! Men De mi Oh, no Pangolier Vamos a ver Mira una runa de Haze ¡No, Pangolier! Ole Vamos a ver Sigue aquí el amigo Ame Activó su BKB Por ahora Aplauso Le pone Papita Al amigo Stinger 13 a 23 El marcador Tranquilo Y mira Aquí inician sobre Matthew Cuidado Aquí van a matar ahora A esta ¡No, señores! La Chronosphere Atrapan a Minos Minos va a morir ahora Muere también Axel 13 a 25 El marcador 13 a 26 Monster Kill Para Ame El Foyless Llega y le malora La fiesta a los chicos De Infamous No es fácil Vamos a ver aquí Seguen golpeando aquí Las barracas Se van a llevar El CD Raxes completo Papita activa El Flag Cannon Cuidado por aquí Ame Call Down Utilizado Mirando no tiene BKB Pero si tiene una carga más En este leap Ese salto Ese salto Feeble utilizado Este Foyless Activa la BKB Pelea Le dice Papita Pero no Full Bash Señores Le sale a este Feeble Papita tiene que retroceder Feeble no evita muchas cosas Pero al final Llega también el Pangolier Siguen peleando Geomanete y Grimm La BKB activada Quieren matar al Feeble 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 Logra morir el Feeble Llega el amigo Matthew Rápidamente Se llevan al final Una Tier 3 Los chicos del DD Y retroceden rápidamente Sale todo Infamous Señores Vamos a ver ahora Termina Clower su Blade Mail Dale con toda la parte de Midi Mira hasta donde se va Matthew Señores Se encuentra con este Brewmaster Y van a querer matar a Brewmaster Stinger Mátalo Clower activa también su BKB Minos tiene que retroceder Matthew tiene que volver Para ayudar al amigo Minos Y ahora si van a matar al Clower Creo yo Controlan al Clower Llega Papita Rockets Barras Señores son 2-0 Abajo de los chicos del DD Llega la Mirana Para amarrar la fiesta Nuevamente a los chicos de Infamous Otro salto más Double kill Y es un triple kill Para esta Mirana Somnus señores Si no es Ame Es Somnus Triple kill Para esta Mirana Son 3-0 Abajo por parte de los chicos del DD Y también son 3-0 Abajo por parte de los chicos de Infamous No, Stinger No, te vas a morir Stinger Un segundo más y bling Un segundo más y bling Vete Swashbuckle Y se retira el amigo Stinger 16-29 el marcador Mira, se van a llevar aquí Pangolier 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 Señores Ahí está Manda a volar Pangolier BKB de Ame BKB de Somnus Y al final llega a escapar el amigo Stinger Somnus toma esta BKB Y Stinger a punto de morir Al final Boulder Smash Por parte de este Arrow Spirit Tienen que esquivar ese Sacred Arrow Tienen buena visión aquí los chicos Smoke utilizado Vamos a ver Atrapan a Chalice Chalice es objetivo aquí Chalice activa la BKB ¿Qué pasó amiguito? Mucho gusto Nice to meet you BKB por parte también de Papita Van a seguir peleando Double kill para Somnus Y ahora se va a morir Papita Posiblemente otro poco No Ame con esa Cronos Y la atrapan a Papita También a Minos Intenta dividar aquí el amigo Matthew Con lo que es este Boulder Smash Pero vamos a ver ¿Qué logran hacer? Oh cuidado aquí Double kill para Ame Va a morir el Brewmaster Stinger señores Quiere escapar También va a morir Stinger Triple kill para Ame Y ahora quieren matar A este Arrow Spirit Tenguay A favor de los chicos de LGD En la parte de top 17 a 36 El marcador Deca en esta partida Y ahora Papita para atrás Chalice Sigue peleando aquí Ahí está señores Chalice Todavía no muere Falta más daño señores Al final a Cronos Llega a morir el Brewmaster Pero Papita se va a morir Ahora muere Papita Muere ahora el amigo Stinger Ultra kill Señores Para Ame Quiere Rampage Yo sé que quiere Rampage Y lo va a lograr con Papita Creo yo Papita dice No te voy a dar Rampage Al final Rampage Para Ame Señores Ahí les voy Termina la partida Con un Rampage GG Well Play Es lanzado por parte De Minos GG También lanza el amigo Papita 18 43 el marcador 36.000 Diferencia de Network Por parte de los chicos de LGD Mi Dios Mano Larga para S